Para que cualquier cosa suceda, primero hay que hacer algo. Suena demasiado básica, demasiado obvia, pero lo cierto es que hay un montón de gente en la vida que están esperando que algo suceda sin hacer nada. La Vaca fue mi libro número 22. O sea, no fue ni mi primero, ni mi segundo, ni mi décimo libro. No, mira, yo no espero estar inspirado para trabajar en mis libros. Yo comienzo a trabajar que cuando la inspiración llegue, que me encuentre trabajando ya, que me encuentre escribiendo. Tú no le des explicaciones a nadie. Tú decide cuál es tu propósito y tu propósito de vida hoy es este. Y a lo mejor en cinco años cambia. Porque tú cambias, porque tus valores cambian, porque tu situación cambia y está bien. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Camilo Cruz, un colombiano que emigró a Estados Unidos y logró tener éxito. ¿Qué significa éxito para él? Eso lo vamos a descubrir en este episodio de Circun Podcast. Nos va a hablar de cómo es que pudo vender más de 6 millones de libros, cómo es que ha dado más de cientos de conferencias a nivel mundial, que es lo que lo ha vuelto la persona que es hoy, una persona que yo admiro mucho. Hola, amigos. Estoy muy feliz, muy emocionado, porque el día de hoy tenemos un súper invitado, uno de los mejores escritores. Yo creo que es el mejor escritor que yo conozco, un excelente conferencista y un muy buen amigo. Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, Cristian. Pues con esa presentación, ¡guau! ¡Fantástico! No, fantástico estar aquí. Tú sabes que este es mi tema favorito, el poder hablar de cómo poder influir positivamente en la vida de otras personas. Así que gracias por tu invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar. Sé que estás con una agenda súper apretada y venir al estudio un domingo en Lima, así que está increíble. Quería conversar un poco de, no tanto tu historia, porque ya lo hablábamos antes, sino ir de frente a aprendizajes. Este podcast es un podcast no de negocios netamente, sino un poco más amplio. Yo, para mí, circum significa los pilares de mi felicidad. Uno es la familia, otro es mi círculo de influencia, que tú eres parte de mi círculo de influencia y te agradezco por haberme influido positivamente tanto en la escritura, que me falta mucho por mejorar, pero ahí vamos, y como conferencista y, de hecho, estar en este nicho de crecimiento. Entonces, Camilo, cuéntanos un poco dónde buscas tu inspiración. ¿Qué es lo que a ti te mueve y te lleva a seguir escribiendo, seguir dando conferencias después de todo lo que ya has hecho en los últimos años? Bueno, mira, obviamente que gran parte de lo que yo hago es que yo soy un observador del comportamiento humano y siempre hay cosas que me inquietan de saber por qué los seres humanos nos comportamos de ciertas maneras. Pero en cuanto a la inspiración, porque es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia acerca de cómo hago yo o cómo me aseguro de que me llegue la inspiración para comenzar a escribir cuando estoy trabajando en algo. Yo digo, no, mira, yo no espero estar inspirado para trabajar en mis libros. Yo comienzo a trabajar que cuando la inspiración llegue que me encuentre trabajando ya, que me encuentre escribiendo. Porque de alguna manera pensar que tengo que esperar hasta estar inspirado para escribir es posponer lo que sé que debo estar haciendo. Entonces lo que yo hago es que simplemente como escritor mi trabajo es levantarme cuando estoy en un proyecto, levantarme por las mañanas y trabajar seis, ocho horas escribiendo. Y en algún momento durante esas seis, ocho horas me llegan ciertos chispazos de inspiración, pero ya me encuentran caliente. Ya me encuentran trabajando en los textos. Pero pues leo mucho, obviamente. Trato de no leer tanto los temas sobre los cuales estoy escribiendo. Parecería contradictorio, pese a que tengo grandes amigos en la industria con quienes he compartido escenario, con Brian Tracy, con Robert Kiyosaki, con Deepak Chopra, con Mark Victor Hanson, con Jack Canfield. Pero cuando estoy escribiendo un libro, trato de no leer demasiado de esos temas, porque entonces comienza uno a reciclar esas mismas ideas y a ponerlas en sus propias palabras, pero entonces termina cayendo en lugares muy comunes y termino escribiendo lo que ya está escrito. Y yo no quiero hacer eso, no quiero escribir algo que ya alguien más escribió y no quiero simplemente dar mi versión sobre algo, sino tratar temas que verdaderamente sean inéditos, que me motiven, que yo encuentre que son de gran valor. Por ejemplo, el más reciente de mis libros que se llama Las Tres Promesas, fue un libro donde yo dije, ¿qué tres promesas podría hacerme yo a mí mismo que sé que cambiarían mi vida? ¿Qué cambiarían mi vida? ¿Y qué tres promesas me he hecho a lo largo de mi vida que terminaron cambiando mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de ser, mis expectativas? Así que, bueno, una respuesta bastante larga para simplemente decir la inspiración, me encuentro escribiendo. Buenísimo. Y eso me hace acordar a una historia que tú cuentas, no la voy a contar, pero una historia que tú cuentas en alguna de tus conferencias, ¿no? Del pueblo que tiene la solución para la lluvia, ¿no? Esa historia a mí me gusta mucho. Otra de las cosas que a mí me parece súper interesante, que tú has tenido en tu vida, yo creo que de contraste. Tú naciste y creciste en Bogotá. Corrígeme, si es que me sé yo. Sí, sí, sí. Nací en Bogotá, en Colombia. Me fui de Colombia a los 19 años. Llevo 43 años en Estados Unidos. Ya tengo 63 años. Entonces, la mayor parte de mi vida la he pasado fuera de mi país natal. La pregunta iba por ahí. Tú vienes mucho a Latinoamérica. Y yo te iba a preguntar, ¿tú ves diferencias en cuanto a la mentalidad de alguien en Latinoamérica ver sus personas en Estados Unidos? Te lo pregunto porque creo que alguna vez lo hemos conversado. Mira, curiosamente, ayer alguien me preguntaba cuál de todos los países he dado seminarios y tengo lectores en más de 107 países, pero he dado seminarios en más o menos 35 países. Y la gente me pregunta, me preguntaba ayer alguien, me decía, ¿dónde encuentras la gente más motivada, más echada para adelante, más emprendedora? Yo decía, pues la verdad, yo no te puedo decir que este país es o no es porque la gente que va a mis seminarios se parece mucho independientemente de en cuál país esté. Están en mis seminarios porque son personas emprendedoras que quieren salir adelante, que tienen un deseo de aprender, de crecer, de mejorar. Y cuando tienes ese tipo de personas, pues son muy parecidos independientemente que vengan de Perú, de México, de Alemania, de Italia o de Suiza, donde estuve hace unas semanas hablándole a un grupo de emprendedores y a menos que tú hubieras sabido que estabas en Suiza, hubieras podido decir, son exactamente iguales a como son los emprendedores en Colombia o en Perú o en Argentina. Sin duda hay algo que nos caracteriza que va más allá del emprendimiento, que tiene que ver con nuestra manera de ser, de actuar, con el entusiasmo por la vida, con ese ritmo que llevamos dentro que no se pierde independientemente de dónde estemos y de dónde terminemos viviendo, seguimos con esa música en nuestro corazón, ¿no? Eso sí nos caracteriza, sin duda. Buenísimo. Y hay otra cosa que hemos conversado bastante las veces que nos hemos juntado en diferentes partes. Como tú sabes, a mí me gusta escribir. Obviamente estoy recién empezando. Y tú me has dado muchas veces consejos de escritura. Entonces hay muchas personas que pueden estar preguntándose en este momento, ¿quiero empezar a escribir? ¿Por dónde empiezo? ¿Me puedes dar algún consejo? Antes de eso, para poner contexto, tú has escrito, corrígeme por favor los números, tú has escrito más de 30 libros, no sé si son más de 40. Más de 40. Estás en correcto. Tienes más de, vamos a ver si hay el número correcto, más de 6 millones de libros vendidos. Así es. Vamos bien. Vamos bien. Más de 6 millones de libros vendidos. Alguien que quiere empezar a escribir, independientemente si sea ficción o no ficción, quiere empezar a escribir, quiere empezar a compartir, algo que lleva adentro. ¿Qué le podrías recomendar? ¿Por dónde empezar? Mira, tengo cursos que hago con escritores, hago muchas mentorías con personas, con nuevos escritores y yo hay un par de ideas que yo siempre trabajo con todos los escritores con que trabajo. Primero que hay que tener claro que el escritor aprende a escribir escribiendo. Que no hay tal cosa como voy a primero pasar 10 años de mi vida aprendiendo a escribir y después si escribo. No, tú aprendes a escribir escribiendo. No hay otra manera, no hay otra manera de hacerlo. Entonces, si una persona me dice yo quiero escribir, le digo, bueno, pues comienza, escribe, escribe. Ahora, yo creo que si a mí me lo preguntas, la escritura en mí es un producto de lo que es mi verdadera vocación que es lector. Yo soy por sobre todo un lector. Yo creo que si tú escribes, tu actividad primaria debe ser leer y yo leo mucho. Yo siempre estoy leyendo y no solo, como te digo, no solo leo libros de mi campo, de gestión empresarial, de liderazgo, de emprendimiento, pero leo mucho cuentos, novelas, poesía, biografías, porque en leer aprendes mucho. Tristemente, lo que yo encuentro es que muchos de los nuevos escritores con que tengo la oportunidad de trabajar no leen mucho, no leen mucho. Ellos sienten que su actividad principal debe ser escribir y ahora, más con todo esto de la inteligencia artificial, muchos ahora utilizan ChatGPT para escribir sus textos y entonces, en lugar de crecer como escritores, ya no son escritores, sino que ahora se dedicaron a editar los textos publicados por la inteligencia artificial. Entonces, yo digo, no, mira, yo creo que tiene que ser algo que te apasione hacer, que lo haces porque no ves tu vida, no ves cómo transcurriría tu vida de otra manera que no fuera escribiendo, pero a la larga tienes que escribir, tienes que escribir, tienes que leer, tienes que estar dispuesto a crecer y aprender y a corregir tus textos 50 veces o 100 veces o las veces que sean necesarias hasta que estén bien escritos. Esto que tú mencionas yo creo que es impresionante, el tema de aprender haciéndolo, obviamente rodeándote personas que saben hacerlo pidiendo consejos, llevando cursos que muy bien has mencionado que tú también tienes, pero algo que a mí me llama mucho la atención es la mayoría de personas que han leído tus libros por un tema estadístico, hay un libro de los que has escrito que es muy famoso, que es La Vaca y la gente tiende a pensar de que ese fue el primer libro que escribiste. Entonces, cuéntanos, ¿te acuerdas qué número de libro fue La Vaca que tú publicaste? Pues, curiosamente las personas me dicen y es cierto, me preguntan, los escritores, me dicen, Camilo, yo quiero escribir una vaca, ¿cómo hago para escribir un libro como La Vaca? Y entonces yo les digo, no, pues, ese lo escribí muy parecido a como escribí mis otros libros, pero quiero que entiendas que La Vaca fue mi libro número 22, o sea, no fue ni mi primero, ni mi segundo, ni mi décimo libro, ya había escrito 21 libros, todos con cierta medida de éxito, de hecho, el primer libro que yo escribí duró 42 semanas en la lista de los libros más vendidos en Nueva York en español y fue el que me, ¿cómo se llamaba tu primer libro? Se llamaba En busca del sueño americano, Guía para triunfar en los Estados Unidos y era un libro que yo había escrito con los inmigrantes en mente, pero yo creo que si hay algo que todos los libros entre ese primero y mi último libro de las tres promesas tienen en común, es que siempre siempre hay ese deseo de que mi libro sea un catalizador, que sea algo que le ayude a la gente a hacer un cambio positivo en su vida, que los toque, que los entusiasme, que les ayude a descubrir que dentro de ellos se encuentra la semilla de grandeza necesaria para triunfar, pero que también los rete a entender que ellos deben ser los arquitectos de su propio destino, que no pueden esperar a que alguien más o una circunstancia cambie o alguien más haga algo para ellos poder ser lo que quieren ser, que ellos tienen que tener esa responsabilidad. Y esto es parte de lo que ha sido por los pasados 30 años, 35 años, mi propósito de vida, mi misión personal. Entonces, tus libros tienen que reflejar eso. Si tú simplemente, cuando una persona me dice yo quiero escribir un libro porque es que quiero tener muchos lectores, quiero vender mucho y quiero vivir de eso, digo, bueno, pues, fantástico, dale, escribe, pero más vale que encuentres otro propósito de mucho más peso, ¿no? Porque escribir no es fácil. Mario Vargas Llosa, curiosamente, pero de manera un poquito más sarcástica, decía, escribir es facilísimo, lo único que tienes que hacer es pararte frente a la hoja y desangrarte, eso es todo. Y lo que él quería decir, obviamente, es que no es fácil, Gabriel García Márquez tenía unos talleres para escritores que duraban una semana y venía gente de todo el mundo a tomar los talleres con Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, pero el primer día de ese taller, el primer día de esa semana, Gabriel García Márquez decía, yo lo empleo en tratar de convencer a toda la gente que vino de que se dedique a otra cosa, que no escriba, que se dedique a otra cosa. y García Márquez decía, curiosamente, hay algunos que se dejaron convencer, que dijeron, sí, tienen razón, no, yo no sabía que iba a ser así y difícil, no tomó sino un día convencerlos de que a lo mejor eso no era para ellos y entonces yo digo, bueno, pues obviamente esa no era su vocación, no era su propósito, ¿no? Totalmente. Yo he visto mucha gente que, inclusive a mí, me han preguntado, oye, ¿cómo publico un libro? Yo que recién que he comenzado, pero me preguntan y yo les digo, pues tienes que escribir y me dicen, pero en verdad tú escribes, siempre me preguntan, pero en verdad tú escribes, ¿en qué momento te puedes escribir? No, no contratas a alguien para que escriba por ti, yo, no, en verdad, tienes que ponerte a escribir, de eso se trata cuando publicas un libro. Sí, y hay una cosa y curiosamente en ese tema hay algo interesante y es que yo creo que muchos nuevos escritores han aprendido mucho más rápido a publicar que a escribir porque es más fácil aprender cómo publicar un libro que cómo escribirlo. Total. Entonces, muchas personas escriben un libro, terminan con su primer borrador y asumen que ya no necesita nada, que ya está perfecto para publicación y lo cierto es que no dejan que se maduren los textos. Con algunos de mis estudiantes les decía, yo escribo un libro y cuando termino de hacerle la edición número 40 y ya me lo había mirado mi corrector de estilo y mi editor y lo vuelvo a leer yo y todo, lo dejo dos meses que me desconecto totalmente de él, no lo vuelvo a leer, no, nada, y después de dos meses lo vuelvo a leer y encuentro cosas que no había visto antes porque estaban demasiado cerca, ya las había leído tan próximo, tan una y otra vez que ya no las veía, pero después de dos, tres meses ya las vuelvo a ver y la gente me dice, pero yo no podría esperar tres meses, yo necesito publicarlo ya, yo no, tú no necesitas publicarlo ya, tú tienes que publicarlo cuando sea el momento de publicarlo, pero la gente se acelera mucho y está muy angustiada de que quiere ver su libro ya, ya, entonces están dispuestos a publicar lo mejor que se haga. Sí, a mí me ha pasado varias veces eso, no varias, pero sobre todo la última me pasó que me apuré bastante con una publicación por la editorial también que me decía, hey, tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal, bueno, vamos, yo lo siento como muy cierto el consejo que estás dando, de dar un tiempo, de poder esperar y la parte de distribución de libros a mí me parece también súper interesante, toda la logística que hay de por medio, por ejemplo, la empresa que tienes de distribución, de editoriales, me parece impresionante lo que hacen ahí, bueno, y que estás trabajando con tu familia. No, y es que todo el proceso de llevar una idea de tu cabeza como autor a las manos del lector es espectacular y los escritores modernos, los nuevos escritores diría yo, no saben cómo funciona todo este proceso, se nos ha metido una idea de algo que ha salido de otro ámbito y es esta idea de los ingresos pasivos, ¿no? Tú manejas y hablas mucho de eso, yo no sé y no estoy hablando de las finanzas ni de nada, pero yo no creo que haya nada que sea totalmente pasivo, que tú puedas decir ya lo hice y lo dejé ahí, nada, no, todo tienes que invertir algo y hay una anécdota interesante que me pasó con uno de mis libros, con mi primer libro en busca del sueño americano, se vendía muy bien y había una tienda de libros especialmente en Miami que vendía una cantidad impresionante de mis libros, pero un día dejó de venderlos, no se vendieron más y yo llamé a la dueña de la tienda e inclusive fui hasta Miami y le dije ¿qué pasa? El libro estoy preocupado porque se bajaron, se desplomaron las ventas y me dice no Camilo es que no entiendes yo no vendo libros le dije no me digas cerraste la tienda le dije no, no, yo tengo mi tienda yo no vendo libros yo muestro libros yo me dedico a mostrar libros el distribuidor que me trae tus libros él no vende libros él simplemente carga libros de un lugar a otro en la editorial que publicó tu libro ellos no venden libros ellos imprimen libros en toda esta cadena el único que vende libros eres tú y después me dijo y si tú no vendes pues tu editorial se cansa de imprimirlos tu distribuidor se cansa de cargarlos y yo me canso de mostrarlos entonces en lugar de estar aquí hablándome de por qué tu libro no se está vendiendo ve y vende yo dije wow tienes toda la razón como escritor tú eres el vendedor de tu libro porque eres el vendedor de tus ideas wow esa es una muy buena frase muy buen aprendizaje y de hecho sí yo lo he vivido mucho eso en Perú yo pensaba que publicabas un libro y era como ah se va a comenzar a vender y es ir a las librerías activar en una activar en la otra me ha tocado hasta capacitar a los que venden en las librerías para que sepan de qué va mi libro crear videos crear podcast ponerlos por ahí cuando estamos grabando es impresionante el trabajo que tienes que hacer para promover un libro y ahora de todo este tema de la lectura de la escritura que yo creo que es un tema increíble que dominas muy bien quiero pasar a otro que también dominas mucho y que me has dado consejos y yo agradezco mucho de eso de hecho ahora que estamos viniendo me estabas contando un poco no me acuerdo con quién lo hablé es probable que haya sido contigo no me acuerdo bien hace unas semanas unos meses pero es quiero ser conferencista una es quiero ser escritor y otra es quiero ser conferencista qué consejo le podrías dar a alguien que dice quiero ser conferencista y poniendo en contexto Camilo para mí y como lo dije al inicio es uno de los mejores conferencistas que hay en habla hispana yo te he escuchado dos, tres veces hablar hasta en persona increíble he visto otros videos de conferencias qué le podrías decir a alguien que te dice quiero ser conferencista quiero ser como Camilo quiero ser como tal, tal, tal bueno yo creo que esto de quiero ser conferencista no es la decisión más importante quiero ser conferencista no debería ser la primera decisión la verdadera decisión es que tú descubras porque cuando alguien me dice quiero ser conferencista digo bueno antes de eso ¿por qué quieres ser conferencista? porque quiero impactar positivamente la vida de otras personas ah bueno entonces eso es lo que quieres hacer impactar positivamente la vida de otras personas a través de conferencias es una manera de hacerlo a través de libros es otra manera a través de podcast a través de cursos en línea a través de audios a través de videos hay muchas maneras de poder lograr ese fin ese objetivo ese propósito de impactar positivamente la vida de otras personas ahora si decides que quieres hacerlo a través de charlas de conferencias de talleres de seminarios que es lo que yo hago gran parte del año y que vengo haciendo por casi 35 años entonces tienes que mirar cuáles son las habilidades talentos capacidades que tienes que desarrollar porque ya tienes una cosa muy importante y es que tienes ese propósito y esa misión personal va alineada con tu propósito de vida entonces ya eso está pero entonces ahora no es simplemente quiero influir positivamente en la vida de otras personas denme un micrófono y me subo a un escenario y ya no tienes que mirar cuáles son las habilidades que tienes que desarrollar cómo es tu estilo comunicativo cómo te desenvuelves en el escenario la mayoría de las personas creen que son comunicadores natos que ellos son yo en mi casa mi madre me dice que yo eso soy yo no paro de hablar que yo cuento los mejores chistes digo para todas las mamás le dicen eso a todos los hijos o sea tu mamá no puede ser tu crítico y tu consejero número uno ni en tu escritura ni en nada porque te están hablando desde su amor desde el corazón desde lo que quieren ver en ti también entonces tienes que verdaderamente ir y mirar y estudiar nuevamente estudiar a otros conferencistas estudiar qué hacen cómo es cuál es tu estilo comunicativo qué aspectos necesitas mejorar en tu estilo comunicativo hay personas que leen un libro y ya se sienten en total capacidad de decir ya voy a armar un seminario sobre ese libro que acabo de leer y ese libro no es ni siquiera de ellos es de otra persona entonces digo no tienes que darte tiempo para madurar un poco pero definitivamente hazlo no quiero que esto que acabo de decir sea para desanimar a ninguna persona porque yo siento que si hubiera 10 mil cristians y 10 mil camilos haciendo esto todavía necesitaríamos mucha más gente haciéndolo mucha más gente que inspirara que motivara que mostrar el camino a otras personas lo que ha sucedido con todo el advenimiento de las redes sociales y todo es que han salido un montón de palabritas que la verdad tienen dudosa validez y una de ellas es influencers gente que siente yo soy un influencer yo soy un podcaster y entonces asumen que ya eso es yo tengo 10 mil seguidores o 100 mil seguidores o un millón de seguidores entonces yo debo ser un comunicador espectacular ya tengo lo que se necesita ya tengo un mensaje y ya tengo la audiencia y no se preocupan por desarrollarse y crecer como comunicadores entonces mi consejo para ellos es ensaya practica toma tu mensaje en serio pero toma tu crecimiento personal como conferencista también muy en serio porque después de todo tienes que ver que la gente que está sentada ahí en tu audiencia son personas que a lo mejor están esperando y tú eres la última opción para ellos tú eres la opción que ellos esperan que les muestre el camino entonces imagínate si tienes una audiencia donde hay personas así sea una sola persona que dice hoy espero que encuentre yo lo que vengo buscando y tú te estás tomando eso muy a la ligera muy de que yo soy lo que soy y mi mensaje es el que es y ya y el que le guste pues sí y el que no le guste pues ya verá qué hace entonces yo yo creo que tienes que tener mucho cuidado con eso y darte la oportunidad de crecer como conferencista como escritor como comunicador lo que tienes entre manos es la posibilidad de impactar positivamente la vida de otros tú hablas mucho de impactar sobre la vida de otros y agradezco todas estas palabras porque creo que a mí me sirven como escritor a mí me sirven como conferencista te estoy haciendo las preguntas que yo quería escuchar y espero que las personas que te estén escuchando también les puedan servir pero tú hablas mucho de por ejemplo aportar valor de encontrar un propósito antes de decir quiero ser escritor quiero ser conferencista decir cuál es tu propósito qué quieres lograr esta es la última la última pregunta que te quiero hacer de este segmento y vamos a la parte final con preguntas más rápidas más interactivas pero es cómo alguien puede encontrar su propósito como alguien que está tal vez un poco perdido y justamente lo mencionabas va a una charla y dice oye espero aquí poder encontrar a esa persona que tal vez hoy no esté en una de tus conferencias pero está escuchando este podcast o viendo este video qué le podrías decir mira yo recuerdo en una plática que tuve la oportunidad de compartir escenario con Stephen Covey autor de los siete hábitos de las personas altamente eficaces y él decía algo que me impactó mucho él decía uno no decide cuál es su misión uno simplemente la descubre pero para descubrir tiene que haber una búsqueda yo descubrí esta misión no te puedo decir que cuando tenía 15 años ya sabía que esto era lo que iba a ser por el resto de mi vida de hecho tú sabes que yo estudié ciencia yo hice una maestría en química analítica le hice un doctorado en física nuclear fui profesor de física cuántica y termodinámica por casi 10 años antes de dar ese cambio hacia lo que es desarrollo personal cuando di ese cambio yo inmediatamente supe el cambio fue el resultado de ser consciente y de descubrir que lo que verdaderamente yo quería hacer era poder tocar la vida de otras personas y cuando miré hacia atrás me di cuenta que esto era evidente en muchos comportamientos míos desde mi niñez simplemente la vida me había llevado por otros caminos y había hecho otras cosas que las aprecio y me encanta yo no siento que perdí el tiempo estudiando física nuclear 15 años para dedicarme a escribir me encanta todavía la física pero descubrí eso y yo creo que eso es algo que tenemos que darnos nosotros el tiempo si tú sientes inquietud de saber que a lo mejor no estás haciendo lo que quisieras hacer que a lo mejor si tienes un trabajo o ya le invertiste 5 años de universidad y entonces piensas ¿cómo voy a cambiar ahora? si ya le invertí 5 años de mi vida a esto entonces imagínate esa situación en que se encuentran yo encuentro muchas personas que me dicen no me gusta lo que estoy haciendo le digo pues cambia dice pero es que ya le invertí 5 años de universidad entonces ¿qué quieres hacer? para proteger esos 5 años de universidad vas a gastar los siguientes 50 o 60 años de tu vida para dejarles saber a los demás que no fue un error o que cambiaste de parecer o que ya quieres hacer otra cosa tú no le des explicaciones a nadie tú decide cuál es tu propósito y tu propósito de vida hoy es este y a lo mejor en 5 años cambia porque tú cambias porque tus valores cambian porque tu situación cambia y está bien lo que pasa es que nosotros venimos de una formación y yo recuerdo escuchando yo esto de mis padres de mi madre especialmente no sé si a ti te haya pasado lo mismo pero recuerdo que mi madre me decía cuando yo fui a la universidad dije que yo quiero ir a la universidad me decía bueno pero mucho cuidado con lo que vas a estudiar y los profesores también escoja bien porque eso que va a estudiar es para toda la vida ¿tú recuerdas? yo no sé si ustedes recuerdan pero uno escuchaba personas que le decían eso es para toda la vida y yo decía nada es para toda la vida o sea tú puedes cambiar de parecer tú puedes estudiar una cosa y después decidir estudiar otra pero entonces ¿a dónde voy con todo esto? si tú quieres encontrar tu propósito de vida tienes que buscar tu propósito de vida y si no es lo que estás haciendo en este momento pues tienes que seguir buscando tienes que seguir buscando hasta que digas finalmente esto es lo que voy a hacer esto es lo que quiero hacer esto es lo que haría así no me pagaran por hacerlo a eso querría yo dedicar el resto de mi vida entonces ya te das cuenta que encontraste tu propósito me encanta como lo planteas y como tienes que buscar para poder encontrar como bien lo mencionas vamos a pasar Camilo esta parte está increíble está muy buena te he hecho las preguntas que en verdad yo quería encontrar y espero que le puedan ayudar a las demás personas ahora te voy a hacer las preguntas que estoy haciendo a todos los invitados más genéricas hay un par que repito en el anterior podcast que ya te las he hecho de hecho te adelanté una así que voy a empezar por esa que la fácil es un libro que recomiendes acá lo vamos a cambiar pueden ser dos voy a recomendar uno tuyo y uno de una persona que no seas tú no 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 yo no 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 recomendaría uno de mis libros pero he leído enorme cantidad de libros bellísimos algunos de ellos cambiaron mi vida totalmente el primer libro que yo leí que se llamaba Islumbres de Esperanza cartas a mis hijos en una de las páginas leí un poema del gran poeta mexicano Amado Nervo que cambió mi vida ese poema esas cuatro líneas de ese poema cambiaron mi vida me ayudaron a encontrar mi propósito de vida porque yo estaba así como un poquito desorientado ¿te acuerdas un poco de esas cuatro líneas? claro que no no me acuerdo un poco las sé perfectamente porque las cuatro líneas dicen muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajo injusto ni pena inmerecida porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino y cuando yo leí eso dije wow yo soy el arquitecto de mi propio destino y ese ha sido desde entonces mi mensaje decirle a la gente y tú me lo habrás oído muchas veces decir tú eres el arquitecto de tu propio destino y ya entonces deja de buscar culpables así que ese libro para mí fue impactante me encantó ese libro en particular excelente la siguiente pregunta que tengo vale creo que ya la dijiste pero si quieres decir otra y se viene a la mente pues ahí va y es una frase que te guste mucho acabas de decir una maravillosa entonces no sé si quieres decir otra mira hay una frase que la tengo en mi oficina que me parece muy interesante y me encanta del gran empresario J.C. Penney el empresario norteamericano tengo una frase que él decía muéstrame un obrero con grandes sueños y en él encontrarás un hombre que puede cambiar la historia muéstrame un hombre sin sueños y en él hallarás a un simple obrero lo que esta frase me ayudó a mí a entender era el poder de los sueños el poder de los sueños puede transformar a una persona común y corriente en un ser espectacularmente extraordinario que cambie la historia de la humanidad para mí esa es una frase espectacular ahora tengo otra que se le atribuye a uno de mis mentores en el campo de la ciencia que es Albert Einstein y Albert Einstein tenía una frase que decía para que cualquier cosa suceda primero hay que hacer algo y para mí esa es la esencia de mi filosofía de éxito para que cualquier cosa suceda primero hay que hacer algo suena demasiado básica demasiado obvia pero lo cierto es que hay un montón de gente en la vida que están esperando que algo suceda sin hacer nada totalmente la siguiente pregunta Camilo es algo que tú crees que todas las personas deberían de hacer más seguido y que tal vez no lo hacen una sola cosa la que se te venga a la mente no mira una cosa que las personas deberían hacer más seguido sería darse a ellas mismas el beneficio de la duda te lo voy a decir de esta manera hace poco a uno de mis estudiantes le decía cuando yo empiezo algo yo asumo que sé todo lo que necesito para empezar ese algo y yo creo que todos deberíamos empezar así ahora ya el camino te muestra si en realidad si sabías todo o no pero deja que el camino te lo muestre porque es que el gran problema es que nosotros antes de empezar algo siempre comenzamos y decimos no pero es que yo no sé hacer esto no pero yo para qué voy a empezar si yo para eso no soy tan bueno no pero es que yo tengo que primero aprender a qué y entonces ya tienes como 10 cosas que según tú no sabes entonces yo creo que si hay algo que nos ayudaría a descubrir nuestro verdadero genio interior es que nosotros asumiéramos que sabemos todo lo que necesitamos para triunfar y para mí no es difícil hacer esto y esto no es religión y estoy tratando de convertir a nadie ni decirle que pensar pero hay algo que yo siempre he creído en mi vida y es la filosofía es la base de toda mi filosofía de éxito de toda mi filosofía y es la absoluta certeza de saber que somos hijos de un Dios de abundancia y que Dios quiere que tengamos abundancia en nuestra vida y que si Dios ha plantado un sueño en nuestra mente en nuestro corazón es porque sin duda nos ha dotado de los talentos y las habilidades para hacer ese sueño realidad wow muy bueno últimas dos preguntas Camilo esta pregunta es algo que tú sepas y que crees que la mayoría de la gente no sabe puede ser del tema que tú quieras algo que tú creas o que tú sepas y que la mayoría de las personas por ahí no lo sabe no lo tiene claro yo sé con absoluta certeza que el mejor jugador del mundo de fútbol se llama Lionel Messi y me da tristeza que todavía haya tanta gente que no sabe eso que ante la evidencia tan apabullante todavía no se dé cuenta yo personalmente no voy a comentar sobre eso solo puedo decir que soy hincha del Real Madrid nada más lo siento mucho pero excelente y Camilo la última pregunta esta pregunta es así para de ahí cortarla y vamos a intentar que se vuelva viral esta respuesta vale si Camilo Cruz fuera presidente no sé si decir de Colombia o Estados Unidos porque no sé si puedes alguno tú eliges el país si tú fueras presidente que fuera lo primero que harías la primera ley o el primer mandato ordenanza que tú pondrías mira yo creo que mi discurso de inauguración sería muy cortito y simplemente le diría a las personas le diría sabes que yo quiero que todos ustedes entiendan que ustedes tienen que ser los arquitectos de su propio destino ninguna constitución de ningún país le garantiza a nadie que el éxito y la felicidad el éxito y la felicidad son decisiones personales que sólo tú puedes tomar tú tomas la decisión de ser feliz porque si tú no quieres ser feliz no hay nada que yo pueda hacer para obligarte a que lo seas muchas gracias Camilo esas han sido todas las preguntas que tenía para ti quieres dejar algún mensaje a las personas que te están escuchando que te están viendo para cerrar este podcast esta entrevista pues la verdad que mira yo creo que tú tienes que tomar todo lo que escuchas siempre y sacar lo bueno de ahí lo que te haya tocado pero que no se quede simplemente en decir oye qué interesante me gustó esto me hizo pensar no se trata de que te guste o que te haga pensar sino que te haga hacer que te haga mover que lo utilices para beneficio propio para perseguir las metas y objetivos que tú tengas porque eso es lo único que va a cambiar tu vida es lo que tú decidas hacer con toda la información que escuchas muchas gracias nuevamente Camilo por estar aquí aprecio mucho tu amistad tus consejos tu tiempo y nada espero que hayan más oportunidades para seguir juntándonos y seguir agregando valor muchas gracias bueno un placer un placer